Hola a todos. Hoy quiero abordar un tema que tiene que ver con el escenario político en la República Dominicana. Un tema en el cual vamos a analizar un artículo escrito por Eridania Vido Fernández que se ajusta perfectamente a la realidad que vive el pueblo dominicano en estos días. Aunque uno puede dejar de encontrar la felicidad en la vida teatral, él nunca se desea renunciar a ella después de haber probado sus frutos. Esta frase de Anna Pavlova describe muy bien el actual panorama político de la República Dominicana. Después que se prueba la miel del poder, al parecer, es difícil desprenderse de él, llegando a modificar la constitución para continuar más allá de un periodo, incluso dos, o abriendo la posibilidad de regresar en un futuro. Hablando en términos teatrales, los escenarios políticos en la República Dominicana de cara a las elecciones del 2020 prometen desde ya montar excelentes funciones en las que los ciudadanos con derecho al voto serán los grandes protagonistas y, en consecuencia, tendrán en sus manos la decisión de cambiar al director de la obra, sustituir a todo el equipo técnico que ha estado dirigiendo, o continuar con la misma obra y los mismos directores. Todo parece indicar que el equipo que actualmente dirige quiere ir por más funciones, modificar el guión en una idea que se está barajando en las tablas teatrales. Esto con la finalidad de montar una nueva función por cuatro años más, llevando consigo a un títere en la persona de Gonzalo Castillo. Un títere que responde, habla, piensa y actúa por orden de su amo, como lo que es un títere de nylon manejado con los dedos. Del otro lado está el equipo que durante ocho años le ha tocado ser espectador y que con varios espectáculos dirigidos en el pasado y perteneciendo al mismo cuerpo de directores, busca desplazar a los que hasta el 2020 dirigen la obra. No puedo dejar de mencionar a otros equipos que durante varios periodos no han sido más que espectadores pasivos, quienes han estado esperando para montar sus propias funciones, pero el presupuesto no les alcanza. Y qué decir de sus guiones y argumentos, los cuales no les han ayudado a recuperar el teatro perdido hace alrededor de 20 años. ¿Qué se puede esperar? Ante la posibilidad de continuar en las tablillas, los actuales técnicos harán lo necesario para habilitar sus funciones por un periodo más. Se realizan todos los aprestos correspondientes y se escucha la voz de cientos de seguidores que han sido beneficiados con pases de cortesía y privilegiados con asientos VIP. Pedir que la obra continúe con el director, los actores y técnicos actuales, anteponiendo intereses personales por ante las ideologías de la casa productora. Pareciera que estamos usando alguna chanza para presentar la realidad política actual que vive nuestra querida República Dominicana. Hasta cierto punto es así. El partido en el poder lleva años, años, años gobernando y no se puede negar que han logrado una gestión favorable. Sin embargo, pese a los ingentes esfuerzos, hay asignaturas pendientes que no han logrado la calificación mínima para pasar de curso. Dentro de estas, la inseguridad ciudadana y la delincuencia que arropa las calles de los distintos sectores en el país. Por mencionar los campos que han sido vividos por la mayoría de los dominicanos en estos últimos tiempos. Situación que se confirma día a día en los periódicos, en la radio, en la televisión, en el internet, en el celular. Porque el país es una ciénaga de salvajes. Un campo con luz en una nación de sálvese quien pueda convertido en un estado fallido. Esto, sin perder de vista a nuestro norte, el panorama político no es muy alentador. Líderes que han ocupado el primer puesto de la nación, pero se niegan a dar el paso al relevo generacional dentro de sus partidos, limitando a muchos líderes jóvenes a observar desde la banca mientras esperan por una oportunidad. En los momentos actuales, la principal fuerza política y partido en el gobierno pasa por una crisis generada por la lucha de poder entre sus principales figuras y líderes, el presidente Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández Reina. El primero, inhabilitado constitucionalmente para ir por un tercer periodo consecutivo, y el segundo, con aspiraciones de volver al gobierno por una cuarta oportunidad. Ambos personajes tienen amplia simpatía tanto dentro del partido como fuera de él. Podría decirse que el PLD se divide entre estas dos figuras y el resto que le sigue como cual la callo a su amo. El futuro de la República Dominicana no pinta bien. Y no pinta bien porque los políticos convirtieron el país en un archipiélago. Cada quien es dueño de una franja, de un pedazo. Cada quien tiene su propio gobiernito. Lo tiene el PLD, lo tiene el PRM, lo tiene el PRD, lo tiene Alianza País, lo tiene el Partido Comunista, lo tiene el Movimiento Verde, lo tiene el PNBC. Todo el mundo quiere una tajada del pastel, pero no quieren unidad para poder salvar el país del marasmo donde un grupo lo metió. Un país pequeño, con decenas de partiduchos bisagras que solamente aparecen cada cuatro años a buscar dinero y la Junta lo favorece con el dinero. Y luego no dan informe, no hay un estado de ingreso y de egreso. Ahora mismo, con las primarias que pasaron en el PLD y en el PRD, hay gente que participó que todavía no ha mandado los informes de cómo se manejaron con la economía a la Junta Central Electoral, pero la Junta permanece en silencio porque la Junta es cómplice. Lionel Fernández quiere salir a la palestra como el gran abanderado de la oposición y mantiene un enfrentamiento con el PLD, pero al final del día son dos hermanos peleando por el mismo plato de comida para sentarse en la misma mesa. Y lo mismo pasa con el PRD y el PRM. ¿Por qué? Porque ambos son hijos del mismo pichón. Tienen las mismas mañas, tienen las mismas condiciones y trabajan con los mismos trucos en contra del pueblo dominicano. Eso es lo que nos forza y nos obliga a decirle a ustedes que cuando vayan a las urnas en febrero o en mayo se emita un voto de castigo, un voto que nos permita salir de los dinosaurios y crear una plataforma por la cual el país se enrumbe y se aplique la ley y se pueda negociar con un buen gabinete, con buenos diputados, con buenos regidores, con buenos senadores, con buenos alcaldes y con buenos funcionarios, estos no permitan renegociar la deuda externa que fue donde caímos en un hoyo negro fruto de políticos sin vergüenza como Hipólito Mejía, que cuando tuvo que defender el país se quedó callado y cuando debió meter preso a Leónel Fernández dijo que los presidentes no se tocan y con esas palabras este sin vergüenza de marca mayor destruyó la democracia dominicana para que este otro bandido de Leónel Fernández hiciera lo que le viniera en gana y en vez de descalificarlo miren la situación que está viviendo el país, si hoy los dominicanos tenemos una situación caótica con una miseria espantosa y con nuestras minas llevadas a lo peor, esto se debe a una mala política de dirección de Leónel Fernández, Leónel que negoció con los enemigos del país, con los depredadores del país, que negoció las minas, que negoció la fuerza armada, que negoció la patria, que nos negoció con Haití, que se creyó por encima del bien y del mal y hoy los dominicanos estamos viviendo esa amargura que nos legó todavía Leónel Fernández y que siguió Danilo Medina y la perfeccionó y ahora vemos en este proceso de elecciones que está en plena campaña como los hijos de los funcionarios de los diputados, de los senadores, de los funcionarios del gabinete, de los familiares del presidente son los que ocupan las posiciones para ganar la supremacía y así vemos a un Leónel Fernández creyéndose que puede volver a la presidencia y tiene un hijo en el caso de Omar, su hijo, que quiere colocarlo también en una posición porque ellos son dueños de todo y ellos se blindaron para destruir el país ese mismo grupo Abinader, Hipólito, Danilo, Leónel, el mismo Ranfi, fíjese el silencio que mantiene Ranfi Tomínguez Trujillo. En una conversación telefónica que yo sostuve con Ranfi hace unos días le planteaba usted no ha asumido su rol porque usted no ha sabido ser el verdadero representante de la oposición. No ha sido honesto Ranfi Tomínguez Trujillo, yo se lo dije, tiene que ser más honesto con la gente y él me decía Ayba Alcácer tú no conoces lo que está pasando ni sabes lo que es la traición sobre la traición. Pero óyeme, ahora mismo no hay en quién creer. Políticamente no tenemos un líder creíble, no tenemos un líder sensato, no tenemos un líder que nos devuelva la confianza como nación, no tenemos un líder que nos permita demostrarnos a nosotros mismos que el país sí se puede levantar porque todos andan buscando llegar para seguir depredando la vaca sagrada que es el palacio de gobierno y es la nación y es el estado como tal. No hay un informe de la cantidad de dinero que se ha cogido prestado, no hay un informe del ingreso y el egreso, no se sabe dónde están las platas que se ha robado esta gente. Incluso cantidad de este visa que se han tumbado desde la embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Esa cuenta gota que uno sabe a quién se la quitaron y a quién no. Danilo vive hablando mentira. El silencio de los principales líderes es espantoso. Espantoso, la izquierda no existe, la derecha está pescando en río revuelto, el empresariado dominicano dividido en cuadrículas, en pedacitos, en archipiélago como le hablaba hace un rato. Entonces hay un grupo de ricos viejos y un grupo de ricos nuevos que se creen por encima también del bien y del mal. Y en este colofón la clase media dominicana no existe. Muchos están apostando a Ramfis Tomínguez Trujillo pero esta es la hora que no sabemos si Ramfis va a ser aceptado por la Junta, si Ramfis va a ser opetado por la Junta. No hemos visto a Ramfis Tomínguez Trujillo en este último fajo de tierra de tiempo ir a la Junta Central Electoral a pelear su posición pero hemos visto una cantidad enorme de Ramfistas fanáticos que pelean y que pelean y que uno dice cualquier cosa y ellos se sienten mal pero no le exigen a su candidato a su líder que sea un poco más militante que sea un poco más agresivo no son las redes sociales la prensa dominicana no le va a dar a Ramfis la oportunidad él tiene que buscar alternativa hay una cantidad enorme de gente que maneja a otra gente que maneja medios a través del internet y otras cosas incluso comunicadores retirados que están prestos a ayudar a Ramfis pero esta gente no le dan seguimiento a nadie están actuando como los políticos viejos samurái dominicanos los ratatá los que se creen por encima de todo en la república dominicana entonces es oportuno que nosotros entendamos que hay que producir un cambio un cambio radical un cambio de verdad pero salir de todos no solamente del PLD hay que salir del PRD hay que salir del PRM hay que salir de los comunistas hay que salir del PRD hay que salir del partido reformista de todo fíjense ustedes lo que está pasando en Nueva York con el partido reformista Kike Antun lo vendió como si fueran pollo de granja y un paquete de gente que se creen líderes cuando no han aportado nada que creen porque abrazan al líder del partido son verdaderamente figuras cuando lo que son es chiriperos arrabaleros carniceros de calle pero no tienen gente no tienen no tienen ni siquiera discurso y esa es la realidad que está viviendo nuestro pueblo nosotros abrigamos la esperanza que la juventud y la mujer dominicana tomen conciencia como mayoría en estas elecciones de febrero y de mayo y cuando vayan a votar al presentarse a la mesa electoral y llegar a depositar el voto lo hagan con conciencia lo hagan pensando en el país y voten por lo mejor de su pueblo sin importar a qué partido pertenezcan voten por lo mejor por lo que pueda ayudar a la comunidad por lo que pueda hacer crecer al colectivo entero si en moca hay figuras que ustedes entienden que son buenas José Rafael Vargas Danilo Almanzar que se yo por solo mencionar dos nombres que me llegan a la mente ahora si ellos reúnen las condiciones para ayudar al colectivo entonces no importa donde estén colocados voten por ellos si el hombre es Eduardo Estrella en Santiago que está por encima de otro que ha sido un sinvergüenza voten por Eduardo Estrella en Santiago si el candidato especial que pueda ayudar al país es Guillermo Moreno no importa que usted sea del PLD del PRD del Patrimonio Fomita pero si usted entiende que Guillermo Moreno puede crear un buen gabinete y un buen gobierno vote por Guillermo Moreno votar con conciencia eso es lo que ordena y manda la vida del dominicano si quiere un mejor futuro mañana el dominicano